Haz tu mejor inversión hoy. Cantori, un proyecto exclusivo en el norte de Mérida, te ofrece lotes residenciales Premio Mencholul. Con una ubicación privilegiada y todos los servicios que necesitas, esta es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Asegura tu lugar ahora con solo $10,000 de apartado y disfruta de tu terreno listo para entrega en diciembre de 2028. Precios desde $630,000 en pago de contado. Desarrollo exclusivo y sustentable. Cantori se despliega sobre un terreno de 13.8 hectáreas en la prestigiosa Avenida Cumbres en Cholul, rodeado de desarrollos residenciales de alto nivel. El proyecto cuenta con 372 lotes residenciales, todos bajo régimen de propiedad en condominio y con orientación norte-sur. Diseñado para ofrecer comodidad y plusvalía, Cantori incluye. Infraestructura de primer nivel, amplias vialidades de concreto hidráulico, infraestructura eléctrica subterránea, sistema de riego en áreas comunes y alumbrado LED. Seguridad total, pórtico de acceso, caseta de vigilancia con monitoreo 24-7, barda perimetral de 2.50 metros de altura con cerco electrificado y sistema de videovigilancia. Sostenibilidad, paneles fotovoltaicos en la Casa Club para reducir los costos de energía y paisajismo con materiales locales que refuerzan la identidad de la región. No pierdas la oportunidad de ser parte de Cantori. Su estratégica ubicación en el norte de Mérida te garantiza acceso rápido a servicios esenciales, como centros comerciales, hospitales, escuelas y una creciente plusvalía gracias al desarrollo residencial en la zona. Amenidades de lujo para un estilo de vida único. Cantori ofrece una amplia gama de amenidades para satisfacer todos los gustos y necesidades. Casa Club con salón de eventos, alberca recreativa y un exclusivo rooftop bar. Zona deportiva con canchas de padel, yoga, petanca y un canal de nado. Entretenimiento, game room, cine lounge, ludoteca y gimnasio. Espacios familiares, área de juegos infantiles, terraza para asadores y jardín para eventos. Business center para reuniones profesionales. El diseño del proyecto ha sido cuidadosamente pensado para crear un ambiente en armonía con la naturaleza, ofreciendo a los residentes un entorno relajado y moderno. Asegura tu lote hoy mismo. Las oportunidades de inversión en Cantori son limitadas y el crecimiento de la zona es imparable. Aparta tu terreno con solo 10 mil pesos y garantiza tu futuro en este exclusivo desarrollo. No dejes pasar esta oportunidad única de formar parte de uno de los proyectos más prometedores de Yucatán. Viva en Mérida, Yucatán, hermosas casas y los mejores departamentos. Oh yeah, encantadores terrenos para disfrutar. Vive en Yucatán, vive con tu familia. Vive en Mérida, vive, vive en Yucatán. Disfruta de hermosas tiendas, el ruido inmobiliaria. Vive en Mérida, vive, vive en Yucatán. Vive, vive en Yucatán. Vive en Mérida, Yucatán.